¡Hola! A ver, chavales, estamos en la LING, otro ano más. Campeonato de España, que no es una broma, no es una cosa cualquiera. Campeonato de España XPM. Vamos a ver, voy a hablar en castellano porque estoy hablando en gallego y aquí viene gente de fuera. Vamos a ver el recorrido, un trozo del recorrido. Fui a grabar hoy, de cómo está hoy en día, parte del recorrido, Campeonato de España, la LING by Race 2024 y después pondremos unas imágenes por ahí de la carrera desde dentro del año pasado, sobre todo la zona de arriba, la zona del candán, que no pudimos ir hoy hasta allí arriba, son 95 kilómetros, como para grabarlos de golpe. Cuidadito, 95 kilómetros, 3.000 metros de desnivel. Recorrido duro, similar a de todos los años, zonas duras de subidas, zonas duras de baixadas, terreno típico, la LING by Race, monte de la zona, galego, puro mountain bike. Así que venga, vamos a ver el vídeo. ¡Prapa! ¡Paraño! ¡Cuánto tengo en la rueda! ¡Para arriba! ¡Sí! ¡Uh! Frío, falla aquí, ¿eh? Esto no es... Xurubus, por Dios, están poniendo sombrillas en la playa, ¿eh? Aquí, por aquí. ¡Ah, aquí cae, eh! ¡Una mar! ¡Eu caí no hay quien está baixada! Una curva que hay ahora cerrada a izquierda, pues se me da adiante, caí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, es el chico, allí! ¡Te diréis en el vídeo que subéu, no reconocime... o que fueran a entrenar, si, hизa, fue aquí, joder! ¡Pegáis una hiza, chaval! ¿Qué ha llegado? A traje que el que te hagan Tanto bigote Deja que te quita 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 Deja que no te quita Deja que no te quita Este es un clásico Si que no pasaba montado Bueno, bueno mira tí Porque si que recuerdo Meterme en este charco Enterraba eh, enterra que ni el dios E meteste ahí Y enterra que Esta guapo eh Este lanza es moda Eh, 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 eh Control, este es control Ese es lo que me falta a mi Ese es lo que me falta a mi Guau, guapísimo aquí Ya renovadín U least Hazte Jajaja Jaja Jajaja Jajaja Así trae muy rapido eh Si Se trae muy real De trap stregar la cabeza de imán lo derecha aquí ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No te pierdas, no te pierdas ¿Qué es eso? No, no, no te pierdas Me voy a ver ¿Aquí será por baixo? Sí. Yo creo que sí. Miloques. Sí, sí. ¿Quiere el reto? Ok, surgo aquí. Me cago, Dios. Fuera. Fuera nada, eh. ¿Sabes lo que llevo mal, tío? Las curvas con terreno suelto. Llevas muy, muy mal, eh. Las curvas así de terreno suelto. Si llevas fatal, eh. Perdo ahí... Espetadísima, eh. Uh, es la siguiente hora, maldito. Es el chico para arriba, eh. A ver si tracciona. Petadísima. ¡Gol, Dios! ¡Viene, viene, viene! A ver si... Piena, llame... Pero este hombre, tengo un motor en la TREC Tengo un motor en la TREC, pero he hecho una trazada que yo no he hecho Yo vine por ahí y iba diciendo, pero no se aprecia un carro, no se aprecia nada ¡Hostia! Bueno, mi cubierta también Pero no, no, mi cubierta, debería tener Ya, a ver, está el perno Sorprendedme Pues yo ahí toco freno de adiante Yo fui pensando aquí en esta curva Sí, bueno, también voy a lanzar ¡Hostia, cuidado! No, este tramo es un gravecho, ¿eh? Un gravecho Sí, pizarra suelta Cuidado, no enrajar Porque esta pizarra se me jodeo a mí alguna vez Una pedra mal colocada Kilómetro 12 a 7 Veo aquí A YouTube, creo Yo era para grabar chupito, ¿no? Los TRECs no traen soporte de portavido No, porque las pampas ni se giran Pero, ¿cómo suben los TRECs? Ojeto que era de pedra solta, ¿eh? Moita Hay moita pedra solta ¡Túnel! ¡Túnel! ¡Eh! Es duro yo ando aquí Ando aquí porque vean las petaditas Ahora viene una baisada Vamos allá Vamos allá Cheeto 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 y 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 a ver pues de aquí para abajo de aquí a la derecha digamos que está seguiría el trazado por un sendero cuidado de los más bonitos del track para mí de los más chula vamos a poner unas imágenes de reconocimiento del año pasado para que veáis cómo sigue este sendero y 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